No hay nadie en esta ciudad que haya visto llover. Tenemos que estar preparados para el día en que funcione. ¿Se quedó bien, papá? ¿Se están formando? No falta mucho. No falta nada. Cuando tenía tu edad, me ponía a dibujar máquinas. Máquinas para volar a otro universo. Soñaba que volaban, Teo. Pero yo nunca aparecía en esos sueños. Es bueno soñar que vuelas. Ánimo, camarada. Tienes que ponerlos así sobre la superficie. Solo presionas dos veces, se prende. Necesitamos urgente a alguien rápido, eficiente, a alguien que haga bien su trabajo. Y si no lo hace, lo dejamos adentro. ¿Dónde estabas? No me molesta que te diviertas. Pero lo que estamos haciendo... Necesita toda tu atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.